Le quieren ver tirando de batalla, pero él resiste el tipo caballero. Saluda a todo el mundo que se agolpa para ver a Johnny Pistolas. Le han visto cultivando hierbabuena, dice que se la fuma con la luna. Y en ocasiones oye voces del pasado, hay que le piden un último trago. Saluda a mujeres y niños, invita a Canela. Y algunas piden compartir su cama a cambio de fresas y un horizonte perdido en el mar. Vamos de fiesta, vamos de viaje, vamos a medias. Vamos de fiesta en una nube vestido de feria. Volverán a salir a dormir en la misma arena.